Música No, este grupo lleva más de 20 años, como 24 años ya formado. Sí, subvención, Fondé, Eber también. Y con eso trabajamos, hacemos la exposición, con la subvención. Todos los años recibimos la subvención. Música Nosotros somos como 55, pero que estamos trabajando en los talleres son como 22 señoras. Nos juntamos todos los jueves, de 9 a 12. Nosotros trabajamos en pintura y cinta. Música Sí, yo soy la monitora, pero no ahora que sea monitora no es brillosa del año que soy monitora. No, bueno, bueno, tanto para uno y tanto para las mismas señoras, porque somos realmente casi una familia. Nos juntamos todos los jueves y a la mamita les hace bien también, porque la mayoría tiene sus hijos enfermos. Y ellos van al colegio, entonces nos juntamos de 9 a 12 por eso. Música Bueno, estas actividades significan, cierto, de que nuestras organizaciones están funcionando. Aquí hay una muestra, hoy día, obviamente están muy bien organizados y postulan también a los distintos beneficios que tenemos como municipio, de los cuales ellos invierten, financian este tipo de actividades que también les hace. Aquí comentábamos, aquí con el grupo, porque les permite, en cierta medida, tener algunos espacios y también tener unos tiempos en distraerse, ya que la gran mayoría cuenta, cierto, con gente que es totalmente dependiente de ellos y que les absorbe en todos minutos su trabajo. Entonces, esto, en cierta medida, viene a ser terapia para reunirse, compartir ideas, experiencias y también producir lo que hoy día ellos nos acaban de demostrar. Y esto, por otro lado, también les permite tener algunos ingresos para poder seguir trabajando y avanzando en lo que es el quehacer de la discapacidad. Música